Hola, os he hablado en otras ocasiones de los vestidos y de qué vestido sienta bien a cada cuerpo, pero nunca está de más repetirlo. En el vídeo de hoy os he buscado tres vestidos, los tres muy diferentes, y os voy a explicar un poco cómo va cada uno de ellos con cada tipo de cuerpo. Para empezar, tenemos el vestido trapecio. Es ese vestido fluido, de líneas rectas, amplio, ya sabéis, yo siempre tiendo a elegirle con los dobladillos desiguales, más altos por un lado que por otro, porque esto lo que hace también es disimular piernas, disimular figura, etc. Luego la longitud del vestido, vosotros elegís la que mejor os vaya, eso también os lo he dicho. Pero ante la duda, este tipo de vestido sienta bien a casi todos los cuerpos. Siempre que sea, eso sí, de tela fluida, de tela con movimiento, no de tela rígida. Si es de tela rígida, solo va si es muy delgadita. Este es el primer vestido. Ante la duda, vestido trapecio, ya sabéis. En segundo lugar tenemos este vestido. Todo de un color, no tiene ningún corte, y aunque tenga un cinturón, el cinturón es del mismo color que el vestido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va bien para las figuras en H, las figuras en H no tienen la cintura muy marcada, pero tampoco les va bien poner un cinturón que se la marque, porque eso indica, nos está llevando la atención hacia una parte de su cuerpo que no queremos que se resalte. Sin embargo, un cinturón del mismo color que el vestido ayuda a formar un cuerpo y a darle una cintura más marcada de lo que la tiene. Luego, este tipo de vestido va bien para las figuras en H, pero no solamente va bien para la figura en H. Fijaos que al tener un poquito de vuelo por la parte de abajo, un poquito de vuelo me estoy refiriendo, no fruncidos, no tablas, que ya veremos después. Para las figuras en forma de triángulo también puede ir bien, siempre y cuando no sean las caderas que se marquen en el vestido. Siempre las disimulará un poquito, equilibrará un poquito la figura. Lógicamente, este vestido también va muy bien para las figuras en X. Las figuras en X les va bien casi todos los vestidos. Luego esto ya será por supuesto. Pero sí que es verdad que, en el caso de las figuras en X, marcará también su cintura, con lo cual les quedará muy bien. Bueno, en tercer lugar, voy a mostraros este vestido. Es como más de vestir, vamos a decir así. Pero bueno, le voy a utilizar para mostraros a qué tipo de figuras le va bien. Mirad, es un vestido con la cintura marcada, incluso con un cinturón. Con lo cual tienen que ser figuras o bien en triángulo o bien en triángulo invertido o bien en X. Es decir, figuras a las que les va bien que se les marque la cintura. Pero ¿para cuáles de ellas exactamente irá bien en este caso? Porque tiene la parte de abajo con palas. Entonces, para las figuras en triángulo invertido les favorecerá. ¿Por qué? Porque ensanchará un poquito la parte inferior y la equilibrará con la parte superior y les marcará la cintura. Para las figuras en X, lógicamente, bien, porque marcará su cintura y las dos partes superior e inferior, como están equilibradas, seguirán equilibradas. Pero al cuerpo al que no le irá del todo bien es al cuerpo en triángulo. Sobre todo si tiene las caderas muy, muy, muy diferentes a los hombros. ¿Por qué? Porque las palas siempre ensanchan. Luego, si eres ancha en la parte de abajo, este vestido no te quedará bien. Te abrirá las palas, te dará mucho más volumen. Por lo tanto, si tienes una figura, digamos, que no sabes o problemática o una figura en O, el primer vestido de trapecio. Si tienes una figura en H o en X, el segundo vestido. Y para las figuras en triángulo invertido o para las figuras en X, el tercer vestido. Yo creo que así, con estos tres, puedes abarcar casi todos los cuerpos, más o menos. Os estoy hablando de formas de vestidos. Pero si queréis comprar alguno de estos, ya sabéis, yo últimamente os pongo dónde podéis comprarlos porque me preguntabais dónde puedo tener ese vestido. Yo los busco y os pongo dónde los podéis encontrar vosotras mismas. ¿De acuerdo? Seguiremos hablando de este tema. Hasta la próxima.